Son seis días donde estarán presentes todas las manifestaciones del arte. Esta edición retoma la presencia del Teatro Móvil a cargo del Teatro Guiñol. Se une el Mariachi Los Reyes y el Grupo Comanayagüense Armonía, quienes recientemente se incorporaron a la vanguardia artística de la provincia. Estaremos en el Nicho, en Cuatro Vientos, en Crucecita, en el Sopapo, en el Mamey. Estaremos también en el Circuito Sur, Camilo Cienfuegos, estaremos en la Sierrita. Yo creo que lo importante de esta cruzada, como celebran sus 15 años, es que va a ser los tres recorridos por los que siempre ha hecho la cruzada. La cruzada un año va a un lugar y otro año va a otro. En esta edición vamos a recorrer los tres lugares a la misma vez. El recorrido incluye comunidades de las montañas y el Circuito Sur para concluir en Playa de Aguanabo el próximo 5 de agosto. Por primera vez subimos una prensa para que los montañeses puedan tener una instantánea de lo que está sucediendo a través del taller de la gráfica con obras de arte hechas en el lugar. Yo creo que son cosas muy novedosas que va a estar sucediendo en esta edición de la cruzada. En el aniversario 15, la cruzada alcanza madurez, en esta ocasión con más de 60 artistas de la provincia y el municipio de Cumaneagua. Seis días para entregar arte joven, esta vez de mano de la vanguardia Cienfueguera. Guillermo Martínez López, Notisur.